Empezando a las elecciones, ¿hubo condiciones para poder instalar las casillas aquí en Zipolito? No, por parte del INE se vinieron a hacer una inspección ocular y mandaron a su representante y dictaminaron que no era factible la realización de las elecciones aquí. ¿Normalmente cuántas casillas se instalan aquí en Zipolito? Se instalan dos casillas especiales para la población solamente de Zipolito. ¿Dos casillas? Sí. ¿Y una especial aparte? No, nada más son las dos, solo dos casillas. ¿Cuántas personas se instalan? Aproximadamente aquí, población local, somos 1.500 personas, de las cuales un 70% de eso votan. Muy bien. Entonces no hubo las condiciones. No hubo condiciones y por parte del INE se llevó ese registro y esa inspección. ¿Algo más que decir? Pues nada más que sigamos, seguimos aquí de pie, luchándole para reconstruir Zipolito y necesitamos la ayuda, la verdad. Necesitamos agua, víveres, despensa. No ha llegado la ayuda de las demás, pero esperemos que en los próximos días llegue.